16 grados 9 décimos, mensajes que nos siguen llegando por aquí, en este caso nos indican que hoy es el cumpleaños de 3 empleadas de AMEN de la Asociación Mutual de Empleados Municipales de Tandil Silvia García, Natalia Telechea y Lucía Beringer está cumpliendo años, las 3 cumplen años en el día de hoy así que para Silvia García, Natalia Telechea, Lucía Beringer desde aquí, bueno, el saludo en este día tan especial el día del cumpleaños hoy 30 de noviembre continuamos en Tandil Despierta y en este bloque vamos a darle la bienvenida a quienes van a compartir el desayuno del día de hoy se trata de Mario Cadito y Fabricio de Zampone gerentes de la Usina Popular y Municipal de Tandil, Sociedad de Economía Mixta con quienes vamos a estar conversando un poco sobre un tema que es realmente muy interesante ¿Cómo les va? Buen día Bueno, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Buen día, Carlos, buen día La Usina de Tandil está trabajando fuerte y ha realizado algunas charlas un trabajo interesante que tiene que ver con la eficiencia energética en algún momento hablamos temas para la industria pero también para el hogar, un tema que interesa muchísimo a todos bueno, los que son televidentes, los usuarios en general, ¿no? ¿Cómo lo han encarado? Mira, bueno, siempre se plantea que para en algún momento poder aplicar algún sistema de energías renovables y demás tiene que haber antes un programa de eficiencia energética en cada lugar que se utilice la energía, ya sea de gas o de electricidad Cuando hablamos de eficiencia energética, ¿cuáles serían los conceptos que estamos incluyendo? Bueno, en definitiva, son cosas que tenemos todos los días son tips que ayudan al ahorro de energía en el hogar o en el comercio, en la industria y todo basado, y siempre lo decimos, en que hay que mirar las medidas hay que medir, hay que mirar la factura de energía, la factura de gas que es sencillo, se reciben todos los meses y es el punto inicial para poder iniciar algún emprendimiento de eficiencia energética Algo que la eficiencia energética, si bien como sociedad, beneficia a todos en lo particular, a cada uno, en lo que tiene que ver justamente con lo que paga por la energía, ¿no? Sí, sí, exactamente, más ahora, como decía, cuando está el tema de los costos de la energía del gas y de servicios, es así, tenemos que ir a una optimización de lo que tenemos en el hogar ¿Cómo llegamos justamente a esa optimización o cómo... Mira, arrancando por saber, estadísticamente que el consumo de energía globalmente dentro de una vivienda, tenemos alrededor de 44% en climatización o calefacción un 20% en generación y consumo de agua caliente un 8% en iluminación y el resto en lo que es cocina y aparatos electrónicos 44% en calefacción Exactamente, estamos hablando a nivel promedio, ¿no es cierto? De un grupo de hogares censados en distintos tipos de ubicación Correcto, hablando calefacción y en el verano a aire acondicionado también Sí, sí, climatización Climatización, señor Sí, sí, sí Bien, perfecto, así que es realmente muy trascendente eso y hay, bueno, algunas posibilidades de, sin perder calidad de vida, como quien dice bueno, poder llegar a hacer ahorros energéticos, ¿no? Sí, de hecho, comenzando por el tema de los edificios en sí cosas muy sencillas, utilización de burletes, de masillas, la famosa viborita que es de tela con arena adentro para poner debajo de las puertas, burletes y demás para sellar ventanas en el caso de que se puedan cambiar las estructuras existentes Entonces, todo lo que es DBH, que está muy, 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 ya muy de moda, ¿no es cierto? Se utiliza en todos lados, que es el doble vidriado hermético Ajá Y cuestiones que son, que no llevan costos adicionales como puede ser otro tema, el tema de las cortinas ventilar por las mañanas antes de calefaccionar o de refrigerar una casa y, bueno, y un montón de cosas muy sencillas que se pueden hacer sin mucho gasto, ¿no es cierto? O prácticamente nada Correcto, cosas elementales ahora que viene el verano el tema de cortinas, creo yo que eso es importante, digamos, cerrar cuando pega el sol, lo que sea Bueno, es una manera de, después, forzar menos al equipo de aire acondicionado, ¿no? Sí, sí, exactamente, lo mismo para la calefacción Uno en invierno, durante las horas de sol, dejando las persianas y cortinas abiertas Eso genera que los rayos solares generen un confort en la casa con muy baja necesidad de artefactos externos, ¿no? Como de calefacción ¿Se ha medido un poco todo eso, cómo puede llegar a incidir en cuanto a porcentajes de ahorro o algún tipo de dato como para convencer un poco más? No, en este caso nosotros no hemos medido eso puntualmente Bien, ¿qué datos ustedes han estado presentando también en este trabajo que han realizado? Que es realmente muy profundo Sí, yo, bueno, arrancaríamos con Mario con el tema un poco de... Nosotros, para ponerlo en contexto Nosotros, dentro de la usina hay un programa de responsabilidad social y uno de los temas que se atacó en este último tiempo es el de la eficiencia energética Acompañado de acciones directas que se ha tomado desde la empresa como es el tema de las bombitas de LED que fueron distribuidas a través de desarrollo social Apuntando casualmente a un menor consumo Después, este... Se acaba de instalar reflectores LED en clubes, en entidades de bien público También apuntando a un uso más eficiente, más racional Y también hemos dado ya algunas... Hemos tenido reuniones con las grandes demandas Que son los denominados tarifa 3 De más de 50 kilowatts Donde, bueno, desde el punto de vista regulatorio Le hemos dado algunas herramientas como para poder Reducir el consumo y por ende la factura Obviamente que esto... Luego recibimos una invitación de la Fundación OSDE Y el miércoles, junto con Fabricio Charlamos de estos temas abierto Al público abierto en general Apuntado básicamente a lo que es pequeñas demandas Obviamente esto está atado, está relacionado Con toda la variación tarifaria que ha habido Desde febrero del 2016 a la fecha Si uno define lo que es eficiencia energética Es tener la misma prestación O una mejor prestación de servicio Al menor costo posible Esto es un concepto básico, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo se logra eso? Sabemos que las tarifas venían de un periodo Contraído, tarifariamente De hecho, todo el proceso que se vivió De regularización tarifaria Donde el gobierno nacional dispuso La quita de subsidio en el costo de abastecimiento Y lo que en diciembre del 2015 La energía base o del mercado mayorista Valía 104 pesos el megawatt hora Hoy ya estamos en precios medios del orden de 1600 Toda esa repercusión, todo ese mayor costo Tiene un traslado directo a la tarifa Aún todavía seguimos con valores de subsidios Obviamente incrementado a partir del último De evaluación, de la última variación de tipo de cambio Pero de todas maneras hay un reacomodamiento tarifario Que hoy se está viendo en todas las tarifas Todo esto lleva a hablar a eficiencia energética Compartiendo las palabras de Fabricio Se habla mucho de renovables Pero la pirámide tiene que empezar por eficiencia Si no hay eficiencia No tiene sentido a nuestro criterio Hablar de inversiones importantes en materia renovable Porque vamos a seguir despilfarrando el recurso Correcto, hacer un uso racional fundamental Es clave, porque si no vamos a seguir haciendo proyectos De inversión de montos muy significativos Como son las inversiones renovables Y vamos a seguir despilfarrando el recurso energético Lo que, como decía, toda esa quita de subsidios Más todas las revisiones tarifarias que se hicieron Llegaron a estos valores tarifarios Eso a través de distintas acciones Nacionales o provinciales Y luego locales como las que te acabo de comentar Que hemos hecho Con tarifas sociales Con tarifas especiales para entidades de bien público Con el tema de la aparición de la figura de electrodependiente Bueno, se fue tratando de atenuar ese impacto Tampoco alcanza, por supuesto Por eso, un poco la decisión de la empresa Es que demos herramientas Para que el consumo pueda bajar Como dato, digamos, de usina La otra vez cuando estuvimos hablando de los T3 También lo dijimos La usina en su página web Tiene un simulador, un calculador, un facturador Por lo tanto, cualquier usuario Puede ingresar a la página web Entra en lo que es pequeñas demandas Y calcule su factura Y inmediatamente, poniendo el consumo Va a poder sacar Cuanto le puede llegar a venir la factura Si entras a pequeñas demandas Aquí arriba Entras a calcule su factura Correcto Ahí vas a pequeña A tarifa residencial Continuar Continuar Le pones Ponele que gastas en tu casa 200 kilos Sí, señor Y ahí tenés el importe de la energía El importe con valor final con los impuestos Y también como hay premio estímulo Si ahorraste más del 20% Respecto al mismo periodo del año 2015 Hay una pequeña reducción Bueno, eso es una herramienta Que tienen todos los usuarios Para poder proyectar O poder saber El monto de su factura Correcto Y bueno, esto evidentemente Es muy importante Al momento de llegar a un monto final Pero también hablaba Fabricio Estampone De algunos tips Que tienen que ver justamente Con el ahorro energético ¿Qué podemos ir mencionando al respecto? Bueno, si continuamos un poquito Con el tema De lo que es agua caliente Quería aclarar una cosa Primero mostrar unos tips Y después mostrarle que hay tecnología Ya hace bastante tiempo en el mercado Que permite un ahorro considerable de energía Correcto Continuando con los tips En el tema de agua caliente Mantener limpios Los equipos de agua caliente Como ser termos, calefones Purgándolos Para que no se junte sarro En el mismo Lo cual Lo que provoca el sarro Es que se necesita Mayor tiempo de funcionamiento Del quemador Para lograr la misma temperatura Con el consiguiente aumento del costo ¿No? Bien, y Tandil Que es una ciudad Donde se forma bastante sarro Es complicada Sí, sí, sí De hecho Estamos Estamos Digamos Proponiendo Que no se utilicen Temperaturas De más de 50 grados Entre 45 y 50 grados Para lo que es calefones Termos y demás Dado que arriba De esas temperaturas Ya se empieza a precipitar El sarro Es muy común Bien, perfecto Mantener limpio Todo lo que es radiadores De calefacción No No taparlos con ropa Tuallones y demás Que es algo muy común En el tema de los baños Y bueno En el tema de En el tema de lo que es lavado Por ejemplo Utilizar los lavarropas Con los programas de agua fría Utilizarlos También a carga completa En lo posible Y bueno Levantar la temperatura Del lavarropa Consume muchísimo ¿No? Sí, sí, sí Consume hasta un 80% Más de lo que consume El lavarropa De hecho Si es necesario Utilizar agua caliente Ya los lavarropas Modernos Vienen con una entrada De agua caliente Del agua Sanitaria Del tanque De calefón Con lo cual Tiene un ahorro considerable Dado que los anteriores Son todos Con resistencia eléctrica Bien Y esto evidentemente Significa consumo Muy importante Y esto tiene que ver Con lo que usted Comentaba de alguna manera Que hay nuevas tecnologías Que se vienen Y que de alguna manera Significa un ahorro Importante Sí, en primer lugar Todos los artefactos Electrodomésticos Tienen un etiquetado Energético Que se llama Que tiene en cuenta La eficiencia del equipo Y está marcado Con letras Y colores Donde el rojo Y la letra más alta Es el menos eficiente Y el verde Y la letra más baja Es el más eficiente Va de la A La D A la E Hace poco tiempo Se empezó a agregar Se empezaron a agregar Más letras Porque han aparecido Estos artefactos Más eficientes Y ha pasado de A A más más A más más Hasta llegando A triple más Cuestión que en breve Se solucionaría Dado que van a Digamos Se está evaluando Un etiquetado nuevo Digamos Para valorar La eficiencia De los equipos Correcto Perdón Teniendo en cuenta Eso Es mucho más sencillo Ir a adquirir Un equipo Justamente Eso iba a decir Significa Poder entender esto Significa también Ahorrar energía Significa pagar Menos facturas El día de hoy Y ahorrar mucho De hecho Los más eficientes Llamémosle Heladeras Heladeras Lavarropas Aire acondicionados Viene una tecnología Que se llama Tecnología inverter Que en realidad Varia la velocidad Del equipo Variando la frecuencia Dado que Digamos El consumo Máximo En ese tipo De equipos Se da cuando arrancan En el arranque De los mismos En esta otra tecnología Los equipos Van variando Su velocidad En forma continua Lo que hace Que se optimice El consumo De energía Y el ahorro Si ahí te puedo decir Que es muy importante Llegando hasta el 38 Y en algunos casos El 50% Realmente sorprendente Si si es sorprendente Pero es real Y lo vivo Digamos En carne propia En casa Y ese tipo De tecnología Es mucho más cara Es un poquito Más cara Pero no tanto Como para Definir de una compra A veces Hoy en el mercado Hay mucha Un panorama De muchos tipos De artefactos Hay de todo tipo Desde los menos eficientes Hasta los más eficientes Y bueno Ahí está la sabiduría Del comprador ¿No es cierto? Ya con la etiqueta energética Es suficiente Para ver Cómo está cada equipo En relación a la eficiencia Termina pagándose Sola esa diferencia Se paga sola Y en muy poco tiempo Sí, sí De hecho Por lo menos Con lo que tiene que ver Nafta gas Comparando A estos porcentajes Que está dando En algunos casos Casi el 50% de diferencia ¿No? Sí, sí Y bueno Por otro lado El tema de agua caliente Sanitaria y calefacción En el tema de agua caliente Lo último son los calefones Con llama modulante Que se llama Y sin llama piloto Antes de esto Hay varias tecnologías anteriores Que fueron siendo Cada vez más eficientes Y esta última La llama enciende solamente Cuando se abre la canilla No tiene piloto activo Y la misma Va variando En función de la cantidad de agua Que se necesita calentar Con lo cual El ahorro de energía Es muy importante Tengamos en cuenta Que un termo común En el calentamiento de agua Cuando no se usa Para mantener La temperatura seteada Y el piloto Representa el 62% Aproximadamente Del consumo global Del mismo ¿Cómo, cómo, cómo? Cuando no se usa Cuando no se usa Sí No se usa Pero tiene que mantener La temperatura del agua Que tiene adentro Exacto Sí Y el funcionamiento Del piloto Que es constante Ese consumo Representa hasta un 62% Más Del consumo Del equipo Realmente un dato Importante Es importante En los pilotos Y en otros Productos Como por ejemplo Calefactores ¿También consumen? Sí, sí Por supuesto También consumen En este caso De los calefactores Si se está calefaccionando Con este tipo Con este tipo De equipos Dos ayudas O tips Una Si se mantienen Los mismos equipos Colocar Termostatos En los ambientes Que no son Muy caros Y uno Le permite Controlar Frecientemente Qué temperatura Tiene Entre 19 Y 21 Grados El confort En el cuerpo humano Es una temperatura De confort Y no necesita más Si uno por ahí Estando en su casa El calefactor Está encendido Constantemente Y levanta mucho más La temperatura Sin necesidad Perfecto Estamos conversando Con Mario Cavito Con Fabricio Estampone De la usina De nuestra ciudad Vamos a continuar En el próximo bloque Porque realmente El tema es más que interesante Lo que tiene que ver Justamente con el ahorro Y la eficiencia Bueno Del uso de la energía Es la hora 8 de la mañana 58 minutos Nosotros Vamos a ver Los medios En instantes Nada más Continuamos compartiendo Nuestro desayuno Con los representantes De la usina Mientras le pido A Nano Que verifique Por favor Su whatsapp Nos vamos A ir a hablar Un poquito De Trilán ¿Por qué? Porque Trilán Es el parque De multiaventuras Que presenta Puentes colgantes Tirolesas Una palestra De escalada Un circuito De aventura Con obstáculos Y también Nos ofrece Trilán Juniors Circuitos guiados Por profesores De educación física Habilitados Festejos De cumpleaños Y otros eventos Y también Tiene una confitería Para pasar Muy buenos momentos Trilán Está en calle Palacios Y Circunvalación Esto es Avenida Actis Al fondo Dos cuadras A la derecha Y después Palacios Hasta Circunvalación Abierto Para todo público Para todas las edades Para ir en familia Para ir con amigos Para ir en grupos ¿Por qué no? Grupos de colegios De empresas De clubes Ahora que se viene Justamente la época De despedida del año Abierto todos los días Desde las 14 Hasta las 18 Fines de semana De 10 a 18 Reservas Al 2494 64 95 61 O al correo electrónico Info Arroba Trilán Punto com Punto ar Promociones especiales Permanentes Para familias Y para grupos Con la dirección De Emiliano Mucherón Y de Pablo Mayaru Hablábamos De Trilán 9 de la mañana 4 minutos 17.3 La temperatura En Tandil Y seguimos recibiendo Mensajes A través de nuestro Whatsapp 2494 062 800 Para participar Por alfajores Del 1823 Ahora Nos vamos a ir Para Calabaza Porque Calabaza Centro Te está esperando Con unas hamburguesas Gourmet Que son realmente Deliciosas Hamburguesa Tandilera De carne Cerdo O pollo Con morrones Asados Con rúcula Panceta Ahumada De cañoli Huevo frito Y papas fritas Es una de las propuestas También Calabaza Centro Nos propone La hamburguesa Criolla Que es de carne Cerdo O pollo Con queso Con salame Criollo De cañoli Huevo Y papas Y la más Pedida de todas Es la hamburguesa Contrapunto De carne De cerdo O de pollo Con rúcula Queso azul Huevo frito Ananá Y papas fritas Encontra Estos productos En la sucursal De Calabaza Centro Mitre 587 No dejes de probar Estas hamburguesas Repito Calabaza Centro Mitre 587 Teléfono 443 8588 9 de la mañana 6 minutos Continuamos Este desayuno En este caso Con Mario Cabitos Fabricio Estampone Hablando Todo lo que tiene Que ver Con eficiencia Energética Con el programa Que tiene Bueno La usina Y las distintas Actividades Que vienen Realizando Hablábamos En la pausa Algo que tiene Que ver Con el tema De calderas Y algunos datos Más que interesantes Para tener en cuenta Para hacer ahorro De energía Uso eficiente Exactamente Para comentarles Que bueno Ya también hay En el mercado Hace un tiempo Lo que se llama Las calderas De condensación Son calderas Que aprovechan El calor De los gases De los humos De escape De la misma Aumentando la eficiencia En el calentamiento Del agua Estamos hablando De un 20% De diferencia En el ahorro De energía Respecto a una caldera Común Este tipo De calderas Incluso Hasta algunos modelos Vienen con conexión Para instalaciones De energía solar Lo que aumenta Sensiblemente Más el rendimiento Correcto Para tener muy en cuenta Que es una La energía solar Es una tecnología Que también ya Está al alcance De todos Digamos Antes era algo Impensado Pero que En el último tiempo Se ha avanzado muchísimo En ese acercamiento A la gente Exactamente Sí Hoy Todavía los costos Comparativamente Con los cuadros Tarifarios Tienen un periodo De mediano plazo De recupero Este Pero bueno Obviamente La tecnología Va creciendo Los costos Van bajando Y bueno Y la regulación Eléctrica También va Para ese lado Ustedes habían hecho Referencia En el comienzo Al tema De iluminación Algo que se lleva A cerca del 8% De una factura De consumo De energía Y en este sentido Con el tema Iluminación Enfatizan La importancia La trascendencia De utilizar Iluminación LED Totalmente Porque Primero Que Hoy la tecnología Ha avanzado Lo suficiente Para ser muy confiable Y han bajado Mucho Los costos De las lámparas Ante lo cual Es Incluso Muy sencillo Su cambio Por lo que Recomendamos Muy especialmente Ese tema Del recambio A tecnología LED Y recomendamos También Arrancar Por los espacios De la casa Que más se utilizan Si uno no puede Cambiar toda la casa Completa Arrancar por los espacios Que más se utilizan Como es la cocina El comedor Los espacios De uso diario Que Tienen mayor consumo En el tema De iluminación Bien Por otro lado Perdón Volviendo un poquito Atrás Tengamos en cuenta Que respecto A lo que eran Las lámparas De bajo consumo Que ya Masificadas hace años En el mercado Claro Hay un 50% De ahorro Con relación Al bajo consumo Al bajo consumo Exactamente Ni hablar entonces Con las viejas Incandescentes Las originales Las viejas incandescentes Hay un ahorro Que ya prácticamente No hay Pero en algunos casos Puede llegar a estar todavía Y el ahorro Es del 80% Claro Así que Si vale la pena Y mejora La calidad De iluminación Eso es otro También Lo que si Tener en cuenta Que no todos Los ambientes Necesitan El mismo tipo De iluminación Y si hace Algún estudio Mínimo Que sea De lo que se necesita De iluminación En cada uno De los ambientes De la casa Eso conlleva También a un Plus adicional De ahorro Y el tipo De iluminación De las LED Uno puede De alguna manera Comprobarlo Claramente En lo que es La vía pública En aquellos lugares Donde la usina Ha llevado adelante Esa transformación Porque esto Que proponen De alguna manera A las casas de familia Para achicar La boleta De alguna manera Ya se está viendo En la calle Y lo están predicando Ustedes con el ejemplo ¿No? Si, si Nosotros Bueno Arrancamos Por el tema De las avenidas Reemplazando Lo que es Sodio 250 Watt Por luminarias LED Que poseen De 120 Watt O sea que Tenemos más Del 50% De ahorro En el consumo Y con mucha Mejor calidad De vida Para la gente Porque esto Mantiene su flujo Luminoso Durante mucho más Tiempo A la par Que dura Mucho más Una luminaria De sodio Estamos en Alrededor de 4 o 5 años La duración Normal de la lámpara Y en el LED En las condiciones Óptimas ¿No es cierto? Con todas sus conexiones Y demás Estamos hablando De aproximadamente 12 años Así que También es para tenerlo en cuenta Es para tenerlo en cuenta Correcto Bien Comparado con Los viejos florecentes Por ejemplo ¿Qué podemos decir? Los florecentes Se asemejan A lo que eran Las lámparas De bajo consumo Con lo cual Mantenemos Digamos Ese ahorro Del 50% Exacto Y por supuesto Que bueno Tienen otra 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 Otras terminales Otra Sí Otra forma Y otra calidad Otra calidad de iluminación Y otra forma De verlo Porque los florecentes Uno ve los tubos largos Hasta a veces De un metro y medio Largo Una cuestión estética Estéticamente Esa era la palabra Sí Nosotros La primera instalación Del LED Que se hizo en Tandil Fue allá por el 2013 En la avenida Sarin Y ahí en el dique Se recambiaron Alrededor de 30 luminarias A través de un programa Que tenía la provincia De Buenos Aires En ese momento En los municipios Y después de auditorías Que hizo la UTN De La Plata Determinó un 52% De ahorro En ese momento En ese momento Con esa Estamos hablando Hace ya 5 años Correcto Y la tecnología De las LED También ha seguido avanzando Sí, sí Avanzó Muchísimo La confiabilidad Es totalmente distinta Sí, sí Totalmente Y a la vez El precio A la vez Masificado Ha bajado Bajo El precio Desde esa época Bajó más del 50% Fácilmente Tenés muchas calidades Tenés distintos precios Claro Pero bueno Como dice Fabricio Estamos hablando De un 50% inferior Bien Aquellos vecinos Que quieran Bueno Acceder a este tipo De información Tan importante De estos tips Que tienen que ver Justamente con el ahorro energético ¿Cómo se manejan En la usina Con este tipo de información? Nosotros Todo este trabajo Lo vamos a cargar En nuestra web Ahí está perfectamente Va a estar cargado Y lo puede acceder Y si no Obviamente Nosotros atendemos Consultas puntuales Planteos A nivel Organizaciones También Que nos hacen O entidades Representativas De instituciones Así que Abierto Digamos Como es habitual En la usina No por este tema Sino Habitualmente Nosotros tratamos De dar respuesta A los planteos Correcto Y seguramente También Lo que tiene que ver Con la orientación En cuanto a los costos Horarios Seguramente Y todo eso Para aquellas que son Medianas Y grandes demandas Que fue un poco El motivo De la otra charla Donde ahí si Juega mucho Fuertemente La banda horaria De 18 a 23 Es una banda horaria Donde el costo De la energía Y la potencia Sube considerablemente Perfecto Gracias por esta presencia Aquí en los estudios De EcoTV Y por supuesto Bueno Quedamos a disposición Un tema Más que importante Y que Como decíamos Va a estar colgado Próximamente En la web Bueno Muchas gracias Muchas gracias Hemos compartido Entonces este espacio Del día de hoy Con Mario Cabito Con Fabricio De Estampone De la usina Popular y municipal De Tandil Bueno Con todo este tema Tan importante Que tiene que ver Justamente con el uso Eficiente de la energía Que repercute De manera muy importante En las facturas 9 de la mañana 13 minutos 17.3 la tempra De la luz 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 Gracias por ver el video.